¡Suscríbete al canal! 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 necesite aproximadamente 6 clips bueno regreso esto a la mitad y si quisiera pintar con simplemente con nuestro pincel y algún color, vamos a hacerlo morado empiezo a empiezo a dar algún color a mi objeto a mi asteroide simplemente seleccione el color que yo quiero en este caso morado y mi pincel y recuerden que tenemos estos modificadores que son el tamaño la fuerza y la dureza con este, con el paint vamos a hacerlo ahora con nuestro nuestro pincel pero con forma de de madera lo selecciono ya está activo hay que cambiar de color verde son a ver que tal se ve le pongo más grande porque si no no me lo hace y con bastante más fuerza porque si no no ahí está se fijan que me lo está haciendo obviamente no lo estoy haciendo así muy muy fuerte para que para que para que agarre más o menos una textura pues creíble pues creíble entre muchas comillas aquí yo puedo cambiar el color que yo quiera un morado un rojo muy brillante ya esto ya es al gusto de cada quien ahora vamos a pintar voy a seleccionar voy a seleccionar este el brush y voy a seleccionar la textura vale y vamos a ver que me empieza a pintar con exactamente con los colores de la textura aquí no vale color rojo ni nada aquí lo único que vale son los modificadores que es el tamaño aquí lo puse muy grande vamos a verlo ahí está ahora lo voy a hacer aquí muy chiquito para que se vea un tanto ahí está aquí no quisiera que pintara tanto bueno ahí está estoy pintando con mi textura le estoy dando clics si se fijan no le estoy aplicando toda la máxima fuerza para que haya una variedad de colores y pues de la impresión de que pues hay este hay muchas texturas pues aquí estoy haciendo como si pintara por capas primero le di un color cremita luego le empecé a dar algunos toques como de moradito como de rojo como para ensuciar un poco la textura y ahorita pues si ya estoy aplicando la textura esta como de oxidado que en este caso yo lo estoy utilizando más que nada como si fuera como tierra a mí me da la impresión que también se puede utilizar como para para ensuciar para darle una textura aterrosa a nuestros objetos que es lo que estoy haciendo ahorita si se fijan si se fijan pues bueno parece una pues si una como piedra sucia que es más o menos lo que estoy estoy tratando de buscar si se fijan si se fijan tienen varios varios colores lo que estoy haciendo aquí es aplicando pues digamos varias capas de como de spray utilizando esta textura y bueno pues según yo esto está quedando bien vamos a vamos a ver este que tal que tal está quedando no voy a opciones le voy a le doy aquí a turntable animation ok se ve más o menos bien y pues bueno ese sería el tutorial sobre pintar utilizando pinceles utilizando texturas en sculptres espero les haya gustado espero les sirva y hasta un próximo video muchas gracias hasta luego